Fibra, llegó la fibra a Villa Altagracia, Win Telecom, conecta tu vida, llame ahora al 809-203.000 y contrate un internet de fibra óptica de Win Telecom en Villa Altagracia, internet de calidad, internet fibra óptica de Win Telecom, miren, ay, 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 señores, no siempre que pasa un accidente, hay que decir que la culpa es del conductor. A veces, a veces hay casos que suceden que son muy lamentables y que obedecen a la imprudencia, a la imprudencia de ciudadanos. Hay quienes trataron de decir que el chofer que chocó a un grupo de ciudadanos que estaban filletando, bailando y bebiendo en la carretera, que el chofer fue el culpable. Y hay que analizar bien la situación. ¿Dónde estaba ese grupo de personas? En una carretera, después de una curva, en un negocio abierto, en horas de la madrugada, donde viene un conductor por una autopista que no está pensando que se va a encontrar a esa hora de la madrugada con un tumulto de gente como el que se encontró. ¿A quiénes chocó el camión del accidente de Azo? ¿A quiénes fue que chocó? Miren, a los que chocó fue a los que estaban encima del pavimento, a los que estaban en el medio de la calle. ¿A esos fue que chocó? ¿Por qué? Porque ese camión viene por una autopista corriendo a alta velocidad. Se encuentra con este grupo, no le da tiempo a frenar. Y sigue. Y tuvo el cuidado de seguir por la carretera. No se desvió de llevarse el grupo que estaba abajo. Lo que chocó fueron los que estaban. Lamentablemente, hubo pérdidas humanas en este accidente. Algo muy lamentable. Pero hay que buscar los antecedentes. Hay que buscar el porqué de la cosa. ¿Por qué esa gente estaba ahí en la vía pública? Porque según me dicen, había un negocio de bebidas alcohólicas abierto ahí. ¿Y por qué ese negocio de bebidas alcohólicas estaba abierto ahí? Porque las autoridades le permitieron estar abierto. Entonces, la culpa ¿de quién era el chofer? De quienes permitieron que a esa hora de la madrugada estuvieran fiestando y estuvieran otruyendo la vía pública. El Ministerio Público, o no el Ministerio Público, sino un tribunal, le dictó presentación periódica. Presentación periódica al conductor del camión que impactó este grupo de personas que estaban, que estaban en la vía pública y que fueron chocadas por este camión cuando se desplazaba en horas de la madrugada por esa vía. Impusieron garantía económica, presentación periódica, presentación periódica contra este chofer involucrado en esta tragedia. Solo tiene que presentarse, que presentarse allí todos los fines de mes y tiene una garantía económica, pero queda en libertad. El chofer, el chofer que conducía ese camión. Esa decisión de este tribunal, algunos la critican, pero es en justicia que se tiene que actuar. El juzgado de paz de las yayas impuso una garantía económica de un millón de pesos con medida de coerción al señor Ángel Encarnación Bautista, quien conducía el vehículo que provocó seis personas muertas allá en Asua. La jueza Alester Hernández Méndez le impuso además presentación periódica por un periodo de seis meses, los días seis de cada mes, así como impedimento de salida del país, según confirmó el tribunal allá en las yayas. El Ministerio Público, representado por Juan Diego Ramírez Galván, habría solicitado prisión preventiva como la medida coercitiva en contra de Encarnación Bautista, acusado de causar la muerte a seis personas y herir a un grupo de más de treinta. De igual forma, el abogado de una de las víctimas, Junior Rodríguez, indicó sentirse inconforme con la medida impuesta por la magistrada razón por la que digo analizará la decisión para posteriormente fijar su posición. El Ministerio Público precisó que Encarnación Bautista, quien es comerciante en la provincia de San Juan, se ha desplazado por el lugar a exceso de velocidad y de forma imprudente, temeraria y negligente, con inobservancia, inadvertencia y torpeza, y sin tomar las precauciones debidas en un vehículo de motor color rojo tipo carga marca Daihatsu. El órgano del sistema de justicia también sostiene que el imputado conduce con temeridad y violando todos los preceptos legales propio de la materia, depreciando toda la seguridad del ciudadano y la observancia que debe tomar en consideración tras establecer que en el sistema de investigación criminal aparece con 28 infracciones por violación a la ley 63-17 sobre tránsito vial. El Ministerio Público destacó que cuenta con diferentes evidencias para establecer la vinculación de Encarnación Bautista con el caso al que le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 220, 264, 268, 302, 303, numerales 3, 4 y 5, 304, numeral 2 y 3, 11 de dicha ley 63-17. Ahí está la situación con este chofer que queda prácticamente libre de este caso. Yo creo que debe seguirse, debe investigarse y debe haber sanción. Si es, como dice el Ministerio Público, que este hombre tiene 28 contravenciones, entonces lo culpable son las autoridades de que esté conduciendo un faltador como él, ¿verdad? Señores, gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios nos permite, mañana estamos de regreso con otra entrega de este espacio en política, como siempre en los controles. Allí está Arnold Samuel, que ahora vamos a mandarlo para Agricultura, para que Agricultura da. Y aquí con nosotros también en Estras. Nos vemos. Gracias. Gracias.